Donde este, este vale, aca anda uno de los zapatistas, creo que de los esos, de los que andaban con la tuta. Acá oiga un ruido. Ahora, que paso? Que haciendo? Mira, mira como anda la luz. Aca anda bien trabajoso, esta buena hora, solamente conmigo trabaja. Yo siempre quiero saber que duermen, por allá hay un arroz. Quiero traerle un poquito para que sea el hombre. Aquí no traen nada, aquí también yo también. Aquí quedó, aquí quedó. Aquí están los papis de California, las flores nativas de California, esas flores amarillas. Así quedó.